Sin dolor no hay sabiduría, sin detalles alegría Si tocara la guitarra, la guitarra lloraría Si no hiciera rap no sé lo que haría He generado más sonrisas desde que soñé que moría Si mi rima fuese un perro te dejaría una jauría Si cada letra una pintura en mis paredes te hablarían Pero valor en agonía, qué ironía Vine de la tierra fría en busca de armonía Poderosa poesía en compañía Pa' mí el rap es como el luto, pues se vive por dentro Todo lo demás importa un chuto Incluyendo el atuendo, cada noticia un estruendo Si no me cuesta no valoro, nunca aprendo Al menos solo de mí dependo Y tarde o temprano lo comprendo Aunque me coma la ansiedad sigo impartiendo Bien tranquilo con mis versos desquiciao Invadiendo los sonetos más preciao Pregonero no menos menospreciao No hay problema, soy porciao Bien tranquilo con mis versos desquiciao Invadiendo los sonetos más preciao Pregonero no menos menospreciao No hay problema, soy porciao Yo siempre pido más guataje y falange en el aire Así comienzo mi resumen, mi terapia irrenunciable Palabras del principio poderosas como el sable Raja lenguas pero a tierra un cable Letal e inexorable La poesía es inmanchable Cada vida es irrepetible Estoy en deuda por hacer algo creíble Ojalá la inspiración me pille siempre Trabajando en esto harto antes de irme Recorriendo los rincones pa' sentirme Pa' cargarme, hacerme firme Antes solía confundirme Redundar, mirar pa' atrás y nada De nada sirve Soporté más temporales sin rendirme Flotando pa' no hundirme El amor congeló el tiempo y descongeló el corazón Y con razón pude medirme Y tamizón pa' resumirme Escribí pa' redimirme y exigirme Y cual examen, eximirme y seguir Bien tranquilo con mis besos desquiciao Invadiendo los sonetos más preciao Pregonero no menos menospreciao No hay problema, soy porciao Bien tranquilo con mis besos desquiciao Invadiendo los sonetos más preciao Pregonero no menos menospreciao No hay problema, soy porciao No hay problema, soy porcroam Gracias por ver el video.